Hola mis amigos, les habla el amigo de ustedes, Andrew Michael, para la gran invitación, este domingo, en el Casa Blanca Ballroom, súper tardeada de puro conjunto, y se presenta, Conjunto Estrella de Gilberto Chapa. Cada rato te me andas perdiendo, y vuelves de nuevo a buscarme la cara. Conjunto Los Amores. Cada día que va pasando, cada día te quiero yo más. Conjunto Diamante de Tré González. Me desprecio ese amor, si ando ya tomando. Los Cinco de Zapata. No importa que digan que sufro tu ausencia. Edgar Vázquez y su muchacho. Es que estoy enamorado. Bernardo y sus compadres. Mis dos flores a luz perlita. Con ansias locas me están remando. Los De La Rosa Boys. Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo. Te digo vida mía que yo estoy enamorado. Un baile a beneficio a Don Adán de La Rosa. Baile de 3 a 10 de la noche. Gran promoción de 3 a 4, solamente 10 dolaritos. Después de las 4, todo mundo paga un poquitito más. Una tardeada de puro conjunto. Este domingo día 20 de octubre, en el Casa Blanca Ballroom. Baile a beneficio a Don Adán de La Rosa Senior. Acompañeros, super tardeada de conjuntos. En el Casa Blanca Ballroom, por la carretera 59. Ahí nos vemos.